Todas las personas del nivel inicial, primaria, secundaria, terciarios, universitarios, públicos, privados, urbanos, interurbanos, pagan cero pesos para ir a estudiar. En Misiones, la educación viaja gratis. Se dan solamente en dos provincias, no es que el país tiene boleto gratuito. Están los cordobeses y a partir de hoy estamos los humildes y pequeñitos misioneros allá metidos en la punta del país, también con nuestra aburizada, con la posibilidad de estudiar en forma gratuita. Esto me parece revolucionario, me parece un paso adelante. Agradezco a los diputados que fueron los autores de la ley, diputados que han tenido el honor, diría yo, de levantar la mano, me imagino el momento, de levantar la mano, de decidir que el futuro de Misiones sea, en el camino, el vector de la educación. Y la gratuidad significa igualdad de condiciones, lo que decía al principio y con esto cierro. Nuestro espacio político, con sus errores, lo tenemos todos, también nos equivocamos, por supuesto, no somos perfectos. Pero una cosa tenemos claro, que el chico va al igual que el grande. Y ese boleto estudiantil está para todo el mundo, todos van a tener acceso. No hay tiempo límite, no es que el 2, que empiezan las clases el 2 de marzo, se termine la posibilidad de que uno pueda inscribirse. Está todo el año para inscribirse. Así que tranquilos, pueden comenzar a inscribirse para el boleto estudiantil gratuito. Gracias. 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 Gracias.